Se aproxima la Navidad y con ello el cierre del año. Por ello ya se comienza la creatividad de los diferentes monigotes que se elaboran para la celebración del cierre de año. En el sector de la Pradera Tercer Grupo, esta familia lleva alrededor de 7 años fabricando los monigotes y con esto genera trabajo a más de uno, pues no solo son 10 los que hacen, sino cientos de muñecos que se confeccionan. O sea, nosotros comenzamos del mes de junio, por ahí, y ahí comenzamos a hacer, y ya pues, o sea, tenemos que andar... ¿Hasta el mes de octubre? Claro, hasta el mes de octubre, y de ahí comenzamos a pintar ya el mes de noviembre para adelante. ¿Cuántos monigotes hacen aproximadamente? Como 800. ¿Y un poco más? Sí, y un poco más también. Que desde el mes de agosto comienza la fabricación hasta octubre, y de noviembre hasta diciembre los comienzan a pintar, decían. Yo, de los que estés con él, como ya... Como 7 años ya. 7 años. Sí. De todas maneras, es una rentabilidad para ustedes porque se aproxima el año, todo se pone caro, inclusive creo que sirve para guardar para los niños al inicio del nuevo. Claro. Y, o sea, ya, nosotros así trabajamos y así mismo hacemos, prestamos plata para poder hacer, porque a veces no tenemos de todas maneras. Se ganan la vida honradamente y también otras personas trabajan con ellos, pues semana a semana les cancelan por su trabajo. Claro, nosotros trabajamos aquí con mi hermana, mi sobrina, y ahí se le paga ya, o sea, a comienzo de año, como quiera, pues, así. Sí, pues, viene otra chica también de acá. Ah, es más en como 100. Sí, pues. O sea, son varios los que colaboran aquí trabajando. Claro. Uno nunca le acaba a tomar, a lo mejor alguien le va a pedir trabajo. Viene con mi... Ya viene que uno al 29, 30, se le da un sujejo. Con mi sobrinita también, mi sobrinita pequeña, y se le puede apondear, aunque sea, le ponemos a apondear, o sea, cosas que ella puede también, pues. Y ahí. Y ya, pues, o sea, ya no, no podemos trabajar todo ya. Y pasan el tiempo acá. Y pasamos, sí, por el tiempo, riéndonos así, brombeando. Este ciudadano es quien le pone mayor empuje a la elaboración de los muñecos. Expresa que son alrededor de 800 los que realizan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante varias semanas. Desde las 8 de la mañana. ¿Hasta? No, 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 no. Ya. De ahí, o sea, más de la mañana trabajamos nosotros los 4 de la tarde, ya que vienen los chicos que nos ayudan, son los que estudian en el colegio. Nos vienen a la mano de tal. Ya para ustedes esto ya se ha vuelto una tradición, ¿no? Sí, así creo que sí. Bueno, y la gente que desea comprarle, por ejemplo, por docena, por llevar 20, 30, ¿dónde los pueden ubicar? Denme la dirección. O sea, nosotros vendemos, nosotros vendemos en Puente de los Chirijos, en la mazina de Tord, ahí vendemos. Que los llevan a distintas partes del país y de cantones cercanos también llegan a comprarlos, pues también ellos los ofertan en el malecón Esmeralda cuando llega el momento. Sí, sí, la entregamos ahí por mayo también, la entregamos a una señora aquí en Milagros, una de San Carlos, la entregamos, llevan 100, 150 muñecos. ¿Y a dónde los pueden ubicar para que vengan a comprarla acá también? O sea, ¿cómo? O sea, aquí la dirección donde ustedes lo elaboran y todo. Ah, sí, es que... Ellos ya conocen. Ellos ya conocen, ellos vienen nomás y llevan ahí, sí. Y era tercer grupo. Sí. Ellos aquí saben venir, ellos sí, ellos compran y aquí llevan nomás, nos dan un 50% que se llevan unos 800, 1000 dólares muñecos, nos dan 400, 500 dólares y después vienen al 2, 3 de enero, vienen y nos cancelan el resto. Ya llevo ya como 4, 3, 4 años trabajando con ellos ya. Así este grupo de milagreños ha creado su propia empresa de elaboración de monigotes y con esto se ganan la vida y unos cuantos dólares con lo que logran pasar una buena navidad y un cierre de año muy tranquilo. Y también guardan algo para el inicio del año entrante. Terminaron indicando un informe para Telemilagro.